Que diferente es mi chamada de fiel, a tu vestido es mi peseta Mis botas color marrón, miradas grandes son, mientras tu calzaste el tres Que diferente es mi sonrisa, al gusto duro que tengo en mi cara Mis hombros anchos, siempre toscos, mi cintura delicada, yo me sigues enamorada Y yo necesito que siga llenando mi vida Te necesito aquí, siempre muy cerca de mi Yo siempre soy así, seré muy poco romántico Pero te juro que nunca te defraudaré Te quiero tanto que hoy pude decir con palabras Porque siempre soy amargo como el café Mi amor de hablar nunca te cansas, yo te contesto como nada Siempre cambiando todo en casa, mientras toco la guitarra, y aún así eres mi amada Amas los viajes y las playas, los aviones me dan gracias Pero te sigo aunque no quieras, ni te vences como sea Hasta me subas la espalda Amas los viajes y las playas No necesito que siga llenando mi vida Te necesito que siga llenando mi vida Te necesito aquí, siempre muy cerca de mi Yo siempre soy así, seré muy poco romántico Pero te juro que nunca te defraudaré Te quiero tanto que hoy pude decir con palabras Porque siempre soy amargo como el café Porque siempre soy amargo como el café ¡Adiós!